No quiero, no quiero, tú me vas a ir. Dice. Ahí seguro se oye, hola. Sí. Andrew. Andrew. Bueno, lo que te voy a decir es improvisado. Andrew vio el video que tú meditado. Tú sabes que nosotros amamos a Mau y el que se pase conmigo le doy nocao. Estamos en Entre Vidas, tú sabes, me dio que improvisar. Lo entrevista bien bacana hablando tema personal. Personal es una vaina de verdad. Y había Capitola, o sea, mi papá, mi mamá no la ha visto. Es importante, pero de nada tiene un video más para adelante. Porque ustedes tienen toda esa sorpresa. Ey, Mozart rapea y no coge esa. Vi el de Daliza, claro, ahora vi el de Daliza que hablo tan bonito que la piel hasta se me eriza. No le pare a nada, yo juego a la ruleta suiza. Yo soy un Nintendo de antes, el corazón se me eriza. Estamos aquí, normal, en la entrevista. Yo mismo en YouTube busqué la pista. No le pare a nada que yo no me quité y ustedes comenzaron a grabar desde que yo llegué. Y yo vendío, claro que vendío. Oye, yo sabes que ese bote de agua yo creo que no es mío porque te dije que venía un agua y no da pena. Pero a mí me gusta la mía, tiene clavito y canela. Oye, por eso tú eres lo que eres, viejo. Hola, mi querido hijo, muchas felicidades. Estoy muy orgullosa de ti, muy agradecida de Dios por tener un hijo así como tú. Espero que siga así como tú vas, para adelante y para adelante en tu carrera artística. Que Dios te acompañe siempre. No, es que la gente piensa en que Dalisa es popi. ¿Es una tigra? Pues ella me lo dice en mi carajo. Es una tigra barrial. No una barrial, pero que Dalisa es una pana que no le para nada. No le da mente. O sea, no le para nada. Una vez yo me acuerdo que estaba en un aeropuerto. Aquí en la bodeguita están medio en crisis, además trajeron un servicio, pero bien. Compramos una vaina ahí para comer. Y no había asiento ahí, tanto ahí. Y me dijo, vamos a sentarnos en el piso. Y yo la miré como en el piso. Sí, hombre. Y aplastó ahí, se aflojó. Se aplastó. Y yo también me tiré. Y yo, bueno, nos fuimos los dos. Pero Dalisa no, o sea, es una... ¿Ustedes han tenido momentos complicados donde se han separado y cosas? Discusioncitas. ¿Por qué? Por cosas de uno personal. ¿Qué es lo que más los une a ustedes? Bueno, nosotros confiamos. O sea, ella confía en mí, yo confío en ella. Lo importante es la confianza y el respeto. ¿Realmente confía en uno del otro y el otro? Aparte de estar enamorado, porque eso también influye. Ah, no. El amor. ¿Tú no te habías enamorado como te enamoraste de ella, de Dalisa? ¿Cómo así? Cuando te dicen cómo así. O sea, si yo no me había enamorado. Cuando te dicen cómo así, es que saben cómo es así. O sea, así. ¿Tú nunca te habías enamorado como estás enamorado de ella? No. Una de sus mayores virtudes, su humildad. Pues provino de una familia humilde que hoy por hoy son el pilar de su vida. ¿Qué significa Dios para ti? Nuestro Señor del cielo. Manito, es que Dios fue que nos dio la vida. O sea, con eso ya yo te digo todo. Yo creo que lo dices todo. No es que yo soy canky porque los niños me escuchan. Es que los papás dejan que los niños me escuchen. Después de ahí no entra ningún artista porque van a saltar una vaina rara. Una mala palabra o un prendido en tabaco y estoy desacatado. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas? Te deseo todo lo mejor del mundo y que Dios te siga bendiciendo. Y que no te cambie nunca el corazón que tienes. Te quiero mucho. Tú lo sabes y vamos al mambo. Si yo con mala palabra, que yo voy a estar pegado, prefiero dejar la música. Porque la música es muy poderosa y yo lo que quiero es llevar un mensaje. Porque Dios te dé este talento para algo, no es para que tú estás de vagamundo. ¿Me entiendes? Si no hay más nada que hablar. Yo sí quiero decir que esta experiencia que he vivido desde aquí, desde la bodeguita de la zona, con Mozart Lapar, ha sido la manera de conocer un poquito más de cerca al ser humano. Quizás no tanto al artista, al ser humano que siente, que padece, que le preocupan cosas, que ama, que le dan rabia a cosas. Eso es lo que nosotros queremos plasmar en este énfasis especial hoy con, mira, iba a decir Sonny Erikson, con Erikson Blackberry, ¿cómo es la baila? Yo lo que quiero es comerme todo pedazo de chile. La mitad es mía. 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 Gracias.